Música Hola amigos de Barunturas, hoy nos encontramos en un video más en el cual yo soy Damián de Barunturas y hoy vamos a recorrer el centro de Uruapan, está muy bonito así que acompáñenme adentro video Amigos aquí les quiero compartir el significado de la palabra Uruapan proviene de la palabra tarasca Uruapani y significa el florecer y fructificar de una planta al mismo tiempo por lo que será traducido como lugar donde los árboles tienen siempre fruto Ahora amigos estamos en la Plaza Mártires de Uruapan justo en el centro de la ciudad su importancia es que aquí se encuentra el monumento a José María Arteaga Magallanes Carlos Salazar Ruiz Jesús Díaz Ruiz Villagómez, perdón Trinidad, Villagómez Patiño y Juan González El monumento consiste en un obelisco de mármol de 5 metros de altura El diseño estuvo a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari quien también diseñó el Palacio de Bellas Artes Esta es la iglesia de San Francisco Con la construcción de esta iglesia comenzó la fundación de Uruapan en 1533 por Fray Juan de San Miguel es el templo emblemático de la ciudad por sus elementos platelescos en la fachada y se ubica frente a la plaza principal vamos a conocerlo ¡Gracias! Gracias. 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 Ahorita los seguimos conociendo. Bueno amigos pues este es el menú del restaurante en el que estamos comiendo que son las camelinas. Ahí les voy a, pueden pausarle para, para ver los precios y las cosas. y ella sentía que ya había entrado la heredición de su nacimiento ¡Suscríbete! Amigos pues este es el menú y les voy a decir ahorita lo que yo pedí, yo pedí milanesa de pollo al gratin, ahorita les sigo grabando y también una rica limonada. Y bueno amigos pues este es mi platillo, que bonito adornaron con aguacate, aquí tengo mi cápsula para ponerle mis papas y pues provecho amigos. Amigos esta es la casa de la cultura de Uruapan, el edificio se construyó en 1534, un año después de la fundación de Uruapan. En 1777 dejó de funcionar como convento franciscano y desde entonces ha tenido varias restauraciones con diferente uso como casa cural, escuela primaria y a mitad del siglo XX fue restaurado nuevamente y funciona como casa de la cultura. Este es uno de los muchos portales históricos que hay en el centro de Uruapan. A consecuencia del incendio del Parian Nuevo, hecho ocurrido en marzo de 1951, personas de Uruapan con el apoyo del municipio y del estado hicieron cambios en el centro de Uruapan. Uno de los cambios fue la construcción de este monumento de José María Morelos, que es un homenaje del pueblo de Uruapan a este gran héroe nacional. Para los que no saben qué era el Parian Nuevo, se trataba de un mercado que se ubicaba donde está el área de la plaza. Y cuando se incendió el Parian o el mercado, lo construyeron en otro lugar y aquí construyeron esta bonita plaza. Dentro de la plaza monumental José María Morelos, se construye este bonito kiosco en septiembre de 1897. Esta casa que ven al fondo es la Huatápera. Vamos a conocer poquito de ella. Amigos, ya estamos adentro de lo que es el Museo de la Huatápera. Este bonito nacimiento lo hicieron con fibra de paja, fibras vegetales, perdón. Y este es un león de la cultura prehispánica, de la cultura purépecha, elaborado en piedra. Esta es una antigua virgen, también de la cultura purépecha, está elaborada en madera tallada. Este es Dios Padre de la cultura purépecha y también tallada en madera. Y aquí están exponiendo muchas figuras muy bonitas en todos los espacios de la Huatápera. Amigos, estamos en el cuarto de los cuatro pueblos de Michoacán, indígenas de Michoacán. Y estos son sus vestimentas tradicionales o trajes típicos. Miren amigos, esto es lo que hay en las vitrinas, vasijas, artesanías que se elaboran en Michoacán. Miren todo esto de aquí, molcajetes, metates, floreros, sopladores, platos, platos, ensaladeras. Esta es una jícara, esta se le llama batea, artesanías aquí, miren. La Huatápera es un antiguo hospital y uno de los primeros de América, fundado por Fray Juan de San Miguel. Fue un sitio donde los indígenas eran curados de sus enfermedades. Se les educaba e instruía acerca de la religión. Los materiales con los que está construida son madera, tejamanil, piedra volcánica y cantera. Su estilo arquitectónico es plateresco. La que ven ahí al centro, amigos, es una cruz atrial. Los invito a que vengan a conocer la Huatápera, está muy bonito. Y en el centro de Uruapan. Bueno amigos, pues estamos en el final de este video, espero les haya gustado. Recuerden que estamos en Uruapan, estamos en el mes del amor y la amistad, parece que las letras dicen love. Así que espero les haya gustado, les vuelvo a repetir, dejen su like, suscríbanse y compartan. Háganme llegar ya a los 350. Un saludo y eso es todo. Adiós.